Pues vamos con este combatazo en el Madrid Novo Tele Center, este escenario de lujo en el que estamos presenciando WoW 7 y vamos a disfrutar de este combate entre Paddy de Rugletch, Paddy de Problem contra Matías, el humilde Giordano comienza este combate Paddy empieza llevando la presión mientras que Giordano está utilizando muy buenos los desplazamientos laterales se está moviendo, está picoteando, pero el que está llevando la presión de momento es Paddy Bueno, este Paddy, Rugletch del SUTEMI Academy de la mano de Enrique Wasabi, helador irlandés afincado en Sevilla que está persiguiendo ahora Matías, el humilde que viene desde Menorca, debe ver una mano ahora por parte de Paddy Amogó muy bien con el jab para meterle el volado de derechas y es que prometió con una precisión perfecta Continúa llevando la presión ahora Paddy con el striking Buenos desplazamientos también de Matías, el humilde Giordano, desde Menorca, le dio un armón Está buscando el cambio de altura Paddy de Problem Buena mano ahora, entra en la distancia, este luchador que ha sido también de España Buenas manos, terrorífico ese boxeo de Paddy Rugletch Va por el derribo, dos piernas ahora, lo telegrafía un poco pero defiende bien Lo pilló un poco de lejos el derribo y por eso se le vio, pero ahí está luchando por intentar terminarlo y lo hemos visto con muy buen boxeo empezando Mientras que a Giordano lo hemos visto con una, cuidado con agarrarse de la reja que le pueden restar puntos Bajo con Paddy que encabeza el ranking de Wewin, este peso pluma, lleva ahora con la rodilla de derecha Cambia el nivel, tratando de buscar el derribo, Paddy de Problem Luchador que tiene grandísimas habilidades en la lucha, también las tiene en el striking, lo ha demostrado al inicio de este combate Busca el double leg, trabajando en la reja, busca mejorar la posición, parecía que lo quería levantar pero aguanta bien Matías Ha salido muy bien de esa posición Buen middle kick ahora por parte de Matías Y volvemos al striking Recordemos Paddy encabeza el ranking de Wow, la séptima posición, encontramos a Matías Giordano Peleón aquí en el Madrid Nuevo Telcente, Wow 7, camino del guerrero Bueno, front kick por parte de Matías, pero como le pilla a esa derecha Buenas manos ahora Tiene que tener mucho cuidado porque ya han sido tres volados de derecha exactamente iguales los que le han metido Hay que tener bastante cuidado con ese tipo de golpes Va por ese middle kick de izquierda de Paddy que cambia la guardia, ahora va de diestro Circulando por la jaula, corta la distancia, aguanta bien Matías Va con el pateo de low kick interior, ahora exterior Muy bien ese cambio de pateo Ganando el árbol Responde Paddy Aquí va la zona hipótica, esa mano izquierda de Paddy Tiene que tener mucho cuidado para que finalice este primer asalto Matías tiene que tener mucho cuidado con ese volado de derecha porque está siendo exactamente igual y se lo está comiendo de la misma manera todo el rato Pues aquí termina esto, nos vamos a las indicaciones de las esquinas Para allá la jaula, Enrique Marín Wasabi en la esquina de Paddy Rublech Y tenemos al equipo de Matías Humilde, Lilian Arboru, desde Menorca Está siendo un combate entre un estilista que está intentando llevar la distancia larga Mientras que por otro lado Paddy está intentando meterse en la distancia corta Y tanto golpear y con golpes de potencia como ir a por el derribo Pues vamos a ver Qué despide que nos saca ahora Matías Porque lo cierto es que la agresividad de Paddy es complicada de aplacar Es difícil defender cómo corta la distancia, cómo entra Con la explosividad y los golpes de upper, incluso de crochet El momento en el que mejor he visto a Matías es cuando estaba pateando Porque le ofrece, como lo hablábamos antes, una barrera en la que al rival le da miedo entrar Y no entra con esa misma facilidad, que es como que no estás lanzando golpes Aunque esos golpes no llegan, ya estás creando una distancia entre ellos Pues vamos a ver, ya le ando las indicaciones pertinentes, las esquinas Paddy Rublech, recordemos, en la esquina roja, este luchador que encabeza el ranking de WOW En el peso pluma Y enfrente, vamos a Matías, el humilde Paddy, 26 años Bueno, vaya, dos buenas promesas tenemos aquí delante La jaula de WOW Comienza el segundo asalto El puesto uno contra el puesto siete Interesante, lo que decíamos, el ranking le da mucho contexto Le da mucha miga a los cruces, a los combates WOW FC, la compañía de mayor crecimiento en nuestro país Volvemos a ver, más o menos como en el primer asalto Está uno más estilista, más con los desplazamientos laterales Mientras que Paddy está agresivo intentando ir hacia delante con muy buenos golpes Y el pateo lo veo mejor por parte de Matías Mientras que el boxeo mucho mejor por parte de Paddy Pues ojo porque iba Ahora con ese frontal izquierda buscando la zona hepática Matías Ahora corta la distancia Paddy Quiere buscar la artillería con la combinación de tres, cuatro manos Pero está defendiendo bien y respondiendo Matías, el humilde Ahora es Paddy el que quiere buscar el trabajo de manos Con la derecha cambiando la guardia con el volado de derecha Buen combate técnico estamos viendo al Conn Aquí en la jaula de WOW FC Están teniendo los dos muy buen striking Estilos muy distintos pero se combinan muy bien y queda un combate Mucha técnica en el striking Cómo marcan los movimientos, cómo lleva una gran trayectoria, buenos ángulos Trabajando ambos en el striking Me están gustando mucho los desplazamientos por parte de Matías Y la agresividad de Paddy también me parece espectacular Sin duda, cuando corta la distancia, los golpes ¡Qué buen timing! Esa manita recta por parte de Matías Giordano Muy buena mano Este luchador de solo 21 añitos Italiano Pero residente en Menorca en el Levinar Morum Me ha gustado el detalle técnico de Matías De agarrar los brazos y justo meter un ya Porque es muy inesperado Y ojo porque ahora sí va por la lucha por el derribo Paddy Y ahí también tiene grandísimas habilidades Vamos a ver si sabe defender Matías Giordano El vendaval que le viene encima con Paddy Rutledge Trabajando, pero ahora sí que le posiciona Y ojo porque va por la montada Ya tiene la montada Posición desventajosa para Matías Giordano Sigue trabajando desde arriba Paddy Rutledge quiere liberar el brazo derecho Para comenzar con el grand and pound Ahora al menos libera la posición de montada Queda en media guardia Pero está cómodo desde arriba Paddy de problem Este luchador campeón de España Estamos hablando de mucho nivel De lo mejor que tenemos en nuestro país Tiene que intentar salir de esa posición Porque el grand and pound le puede hacer mucho daño Ahora libera la base izquierda Quiere golpear con el grand and pound Esperando el momento, la posición Planchando Paddy Rutledge Ahora se pone de pie Quedan 10 segundos Y ahora sí que va con el grand and pound Le piden explosividad desde la esquina Trata de ofrecerse la Paddy de problem Y esto termina aquí, segundo asalto Bueno, bueno, bueno Interesante lo que estamos viendo aquí en la jaula de wow Me gusta mucho por el choque de estilos que tienen Por la forma en la que están peleando Me gusta mucho el timing Me gustan mucho los desplazamientos de Matías Y me gusta mucho la agresividad y la lucha que tiene Paddy Son dos estilos muy contrapuestos Pero muy, muy bonitos Pues vamos a ver qué les dicen en las esquinas Yo qué importante, Sargón Tú que también has competido Que te den los detallitos Que no te muevan loca la cabeza Pero sí te den los ajustes necesarios Para encontrar el camino hacia la victoria Una buena esquina sabe qué decirte Que con tres, cuatro palabras simples Sepas exactamente lo que tienes que hacer Si no te mareas la cabeza Y lo que consigues Es estar todavía más desorientado de lo que puedes estar Pues grandes esquinas tenemos aquí, desde luego Reviunar Barun contra Sukemi Baila dos equipazos Ya termina el tiempo Se tienen que bajar de la jaula los equipos Y esto se va a cerrar para irnos A por el tercer y definitivo asalto Recordemos, tres parciales de tres minutos Sabemos cómo salen las esquinas Y da comienzo al último de los asaltos Pues esto comienza Vamos con el tercer asalto Mati busca cortar la distancia Guardia muy arriba Más separadita Mati a Giordano Quiere buscar cortar la distancia Cerrarle el hueco en el octavo Buena mano izquierda ahora Buen job Mati está aprovechando bien en los brazos largos Está imponiendo Se va a ser la derecha de Mati Ojo Va a golpear ahora el cuerpo Quiere cambiar el nivel Paddy Rutledge Ojo porque corta la distancia Y va con esos volados Esos golpes abiertos Son muy peligrosos los que lanza el Irlandes Tienen muchísima potencia Y pueden cambiar un combate de un momento a otro Lleador muy fuerte Este Paddy Rutledge Pero ojo porque se está encontrando Mati a Giordano Que le está poniendo una barrera Y que está tratando de buscar su protagonismo También en este pleito Quiere trabajar Mati a Giordano Quiere ganar la espalda La quería subir hacia arriba O al menos dominar Y evitar que se levantara Paddy Rutledge Sigue trabajando Con ese agarre de lucha cerradito Y se lo lleva No, aguanta bien Qué fuerza tiene Paddy Aguanta bien la base Paddy Rutledge Y evita el takedown Sigue trabajando Y se sale de ahí Mati al humilde Continúa cortando la distancia Paddy Rutledge Bueno, uno, dos El uno además Está gustando mucho Lo que está ofreciendo también Mati a Giordano Sí, lo está haciendo muy bien El uno me ha gustado Que le haya lanzado por fuera No era un jab normal Y eso es bastante sorpresivo Porque la gente se espera un jab recto Ahora trabaja desde el clinch Con la rodilla izquierda Paddy Rutledge Busca meter la pierna entre las dos De Mati a Giordano Para mejorar la posición Y quién sabe si buscar un takedown Sigue trabajando contra la reja Contra la jaula Qué importante ese trabajo Es en los gimnasios Alcón El trabajo de reja El trabajo de reja Es muy específico del MMA Porque no hay ningún otro deporte Que lo tenga como tal Entonces Es una de las esencias que tiene Y hay que trabajarlo muchísimo Hace años era el gran olvidado Pero ahora es cierto Que se trabaja muchísimo En los gimnasios Y muestra de ello Son los despliegues técnicos Que nos encontramos En esa parte de la jaula Qué manera de levantarse Y de estar aguantando Muy bien Mati a esta Está abriendo muy bien la base Pesando bien las caderas Y las piernas Para evitar que se lo lleve Hacia arriba Hacia los cielos de Madrid Paddy Rutledge Siguen trabajando En las 20 segundos Para que finalice Este combate Qué bien Con sus scrambles Ahora iba con el hockey De izquierda Mati a Giordano Uno más para el mismo Va por el derribo Pero sale bien Con el pasito lateral El penador de Emi Norca Qué bueno desplazamiento Qué bien Esto termina aquí Vaya despliegue técnico al gol Ha sido un combate increíble La verdad me ha encantado Número uno Contra el número siete Del ranking El número uno Como nos tenía acostumbrados Ya en la jaula de wow Dando un despliegue técnico Espectacular Pero ojito con este Mati a Giordano Que venía quizás de tapado De underdog Que ha dado Una actuación Muy pero que muy interesante Lo han hecho muy bien En lo que ha dado Agresividad Contra desplazamientos Y ha sido un combate Ferencioso de ver Pues vamos a ver Qué nos ofrece Ahora la decisión oficial Paddy Rutledge Está convencido De que se va a llevar Este combate Pero está diciendo Que sí Con la cabeza Muría Giordano Mirada baja Pero bueno Consciente que el despliegue técnico Ha sido muy importante También En este pleito Esa mentalidad Es la que te hace ganar O perder combates Así que hay que tenerla Muy en cuenta Esa mentalidad De cara a que Quieres ser peleador O competidor En cualquier ámbito Ahí está Aplauso generalizado En el nuevo hotel Madrid Center Para ambos atletas Y nos vamos a ir En breves instantes Con la decisión oficial De este combatazo Que hemos venido aquí En World 7 Vaya inicio de evento Alcón Cómo estamos disfrutando MMA El deporte más apasionante Es que en el tercer combate Ya tenemos a un campeón De España Estamos viendo Un nivelazo espectacular Es una cartelera Espectacular De las mejores Que se han armado Aquí en nuestro país A ver a quién dan Como ganador De este combate Vamos a ver Con la decisión Unánime Decisión Unánime De este combate Para Javi De pronto